ok me piden este ejercicio de determinar la concentración de hidrógeno de los siguientes de los siguientes ph el primer ejercicio me dice ph igual a 2.42 me piden calcular la concentración de hidrógeno que tiene este ph entonces para calcularlo sabemos que el ph va a ser igual a menos el logaritmo de la concentración de hidrógeno correcto entonces me están pidiendo calcular esta concentración ahora necesitamos despejar la concentración de hidrógeno entonces sustituimos me quedaría que el ph va a ser igual a 2.42 va a ser igual al menos logaritmo de la concentración de hidrógeno correcto entonces para calcular esta despejar esta concentración de hidrógeno debemos eliminar ese logaritmo pero para eliminar este logaritmo tengo que aplicar el antilogaritmo que sería yo tengo la base que la base de este logaritmo es base 10 entonces debemos elevar toda la expresión aquí en el primer lado y en segundo elevarlo a la 10 porque hay una propiedad logaritmica que me dice si yo tengo si yo tengo logaritmo de base a de 3 y toda esta expresión la voy a elevar a la base base a pongo a elevado al logaritmo de a eso va a ser toda esta expresión de a de la misma base va a ser 1 entonces me quedaría 1 por 3 por lo tanto el resultado me quedaría 3 por propiedad logaritmica eso es lo que vamos a hacer acá elevamos ambos lados me quedaría 10 elevado a la 2.42 y 10 elevado porque es base 10 el logaritmo por eso que estoy colocando 10 la base de esta potenciación menos logaritmo de la concentración de hidrógeno correcto entonces ahora una cosa que me falta es que tengo negativo el exponente está negativo podemos aquí me está aplicando potencia inversa que me dice la potencia si yo tengo a elevado a la menos 2 yo puedo decir que es igual a 1 yo puedo pasar este exponente positivo pero pasa al denominador y tengo una fracción me quedaría 1 entre a elevado a la 2 entonces me quedaría esto va a cambiar el exponente positivo si es lo que vamos a aplicar acá entonces que me quedaría aquí reescribiendo me quedaría 10 elevado a la 2.42 que va a ser igual a 1 entre 10 elevado a no vamos a colocar menos porque porque esta pasa al denominador pasa positivo como dice aquí la propiedad de potenciación entonces me quedaría logaritmo de la concentración de hidrógeno correcto entonces como hemos dicho ya por la propiedad logaritmica tengo 10 y la misma base que es 10 se sobreentiende entonces toda esta expresión es 1 entonces me quedaría 1 por la concentración de hidrógeno que sería la concentración de hidrógeno por lo tanto me quedaría 10 elevado a la 2.42 que es la primera parte que está aquí es igual a quién a 1 entre la concentración de hidrógeno correcto ahora como tengo la concentración de hidrógeno está dividiendo pasa la tenemos la debemos pasar al numerador pasa para acá multiplicando a 10 a la 2.42 entonces me quedaría concentración de hidrógeno por 10 elevado a la 2.42 que va a ser igual a 1 que me quedaría acá entonces si reescribimos me quedaría en la concentración entonces necesito despejar la concentración de hidrógeno entonces que está acompañando esa concentración de hidrógeno 10 elevado a la 2.42 entonces está multiplicando pasa dividiendo se me quedaría que la concentración de hidrógeno va a ser igual a 1 entre 10 elevado a la 2.42 correcto eso me daría un valor de la división me quedaría 1 colocamos 1 entre el valor me están diciendo que es 10 elevado al número que estamos buscando que sería 10 elevado a 2.42 que sería el inverso del logaritmo entonces como vemos acá el logaritmo está tengo la tecla K el inverso del logaritmo sería 10 el exponencial entonces marcamos shift o el inverso y me quedaría el valor que colocamos sería 2.42 y me daría el valor de la concentración de SPH entonces me quedaría igual a 3.801 o 0.20 por 10 a la menos 3 molar correcto porque me están pidiendo calcular la concentración de hidrógeno entonces a un pH de 2.42 hay una concentración de hidrógeno de 3.802 por 10 a la menos 3 molar y así quedaría resuelto este primer ejercicio ok tenemos un segundo ejercicio tengo el pH igual a 11.21 vamos a determinar la concentración de hidrógeno a este pH entonces hacemos igual me quedaría sabemos que el pH va a ser igual al menos logaritmo de la concentración de hidrógeno correcto eso por propiedad sustituimos el valor 11.21 me quedaría 11.21 va a ser igual al menos logaritmo de la concentración de hidrógeno correcto después de sustituir elevamos ambos lados a la 10 como ya hemos dicho la propiedad logaritmica me quedaría 10 elevado a la 11.21 va a ser igual a 10 elevado a la menos logaritmo de la concentración de hidrógeno después de esto como es negativo aplicamos potencia inversa sabemos que a a la menos 2 va a ser igual a 1 entre a elevado a la 2 pasa al denominador me quedaría 10 elevado a la 11.21 va a ser igual a 1 entre 10 positivo logaritmo de la concentración de hidrógeno correcto ahora como me están diciendo que tengo 10 y esta es la misma base 10 toda esta expresión es 1 entonces me quedaría 1 por la concentración de hidrógeno por lo tanto me quedaría que 10 elevado a la 11.21 va a ser igual a 1 entre la concentración de hidrógeno si? y para despejar la concentración de hidrógeno esta dividiendo pasa multiplicando se me quedaría que concentración de hidrógeno si? multiplicando por 10 elevado a la 11.21 eso va a ser igual a 1 y como esto está multiplicando el 10.1121 a la concentración de hidrógeno y nos interesa despejar la concentración de hidrógeno entonces pasa dividiendo me quedaría que la concentración de hidrógeno va a ser igual a 1 entre 10 elevado a la 11.21 correcto? sacamos la cuenta cuanto me daría? como tenemos aquí el ejercicio sería lo mismo sería 1 entre ponemos el inverso que sería el exponencial de 10 elevado a la 11.21 entonces ponemos shift o inverso ponemos la tecla logaritmo verdad? elevado a la 11.21 cierro paréntesis me quedaría igual a 6.165 podemos redondear a 6.17 por 10 a la menos 12 molar ese sería el valor de la concentración a ese pH me quedaría 6.17 por 10 a la menos 12 molar correcto? entonces a una concentración a un pH de 11.21 tiene una concentración de hidrógeno de 6.17 por 10 a la menos 12 molar y así quedaría resuelto este ejercicio tenemos un tercer ejercicio tengo un pH igual a 15 me pide calcular la concentración de hidrógeno vamos a determinarla sin usar la calculadora entonces me quedaría podemos hacerlo fácilmente me quedaría el pH sabemos que va a ser igual a menos logaritmo de la concentración de hidrógeno si sustituimos me quedaría que 15 va a ser igual 15 va a ser igual a menos logaritmo de la concentración de hidrógeno si? ahora aplicamos el antilogaritmo ambos miembros me quedaría 10 elevado a la 15 va a ser igual a 10 elevado a la menos logaritmo de la concentración de hidrógeno correcto? ahora como esta negativo va a pasar inverso como hemos hecho anteriormente me quedaría que 10 elevado a la 15 va a ser igual a 1 entre 10 elevado a la menos logaritmo de la concentración de hidrógeno que no es menos como pasa al denominador quedaría positivo como es inverso esta pasando a denominador entonces me quedaría positivo ahora si esto como aplicando por propiedades logaritmicas sabemos que es la misma base elevado a la misma base este exponente entonces este es 1 entonces me quedaría que 10 elevado a la 15 va a ser igual a 1 entre la concentración de hidrógeno correcto? y esto me quedaría como es la inversa si? me están diciendo yo puedo aplicar me quedaría la inversa de 10 a la 15 osea que esta dividiendo vamos a hacer para acá multiplicando a 10 a la 15 después de 10 a la 15 pasa dividiendo por lo tanto me quedaría que la concentración de hidrógeno va a ser igual a quien? a 1 entre 10 a la 15 correcto? pero sabemos que 1 entre 10 a la 15 es la inversa entonces lo podemos pasar este número a numerador como? me quedaría el exponente negativo por lo tanto que la concentración de hidrógeno va a ser igual a 1 por 10 a la menos 15 por 10 a la menos 15 me quedaría 1 por 10 a la menos 15 molar correcto? osea que significa que la concentración de hidrógeno en este pH osea que la concentración de hidrógeno es pequeña porque el pH es súper básico osea es más allá de 14 que es el pH 15 correcto? y así quedaría resuelto este ejercicio que se puede hacer sin calculadora te ha gustado el vídeo? comparte y suscríbete a All Express